Buenas tardes, Máximo. Para nadie es un secreto que Tony y yo somos enemigos, lo he hecho público. La población lo sabe. Tony fue capaz de mandar a quemarle la casa a mi madre, de tirarle materias fecales a la casa de mi madre. También de decirle que le va a quitar las casas a mi mamá, que la va a echar a las calles. Yo no sé cuál es el deseo que él tiene con mi mamá. Y a la población entera le digo, no me arrepiento de pagar no 100, ni 200, ni 300. Hasta mi vida si fuese necesario. Mi madre es sagrada. Tony le ha cogido con un instrumento atacar a mi madre. Vayan a Navarrete. Vayan a ver las condiciones físicas de mi madre. Que mi mamá no duerme de noche. Mi mamá no tiene paz. Mi mamá es una mujer enferma. Y Tony manda a su sicario a un casco tableta. Que tengo el video que trabaja con Tony Metalera. Tengo el video que sale el aviador. Tengo el video que sale Bobo. Tengo el video que sale César. Tengo el video que sale el mismo Tony atacando a mi madre. En ese entonces la policía no le hizo caso. Mi mamá fue a la justicia. Nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque Tony es un poder en Barrero. Tiene tres puntos de drogas. Según veo ahí. Pero físicamente seguro tiene uno en la parte de atrás de Barrero. Algunos policías, no todos, le cobran peajes a Tony Metalera en Barrero. Tiene una banda de robar los motores. Me mandó a quemar un carro blanco que yo tenía. Porque le daba envidia que ese carro estaba ahí. Dicho por el mismo Bobo. Y un sinnúmero de cosas. Yo nunca he tenido problemas con él. Hasta ahora. Él quiere que de una forma u otra yo pise a República Dominicana para matarme. He hecho varios videos diciendo que estoy allá. Y cuando estoy allá, ellos se agrumeran en la parte trasera y en el frente. Han metido toda la banda al patio de la casa de mi madre para atacarla, para asesinarla.